La celebración de la Gala de los Soles en Repsol en Alicante ha dejado pocos satisfechos a los restauradores alicantinos que esperaban poder interactuar más con este evento culinario. Los restaurantes de la capital no han notado ninguna repercusión por la celebración de este importante evento que ha costado 700.000 euros a la Generalitat Valenciana. Critican que no se haya aprovechado para generar sinergias en las semanas previas a su celebración. Ya que nos hemos gastado 700.000 euros en esta gala, el sector lo que le hubiera gustado es haberle sacado más provecho, más partido. El presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante, Cesar Anca, ha participado este martes en el programa de 12TV Alicante Actualidad, donde se ha lamentado de la pérdida de oportunidades por no haber aprovechado este momento para organizar actividades paralelas. Se tendría que haber estado haciendo acciones durante meses antes. Jornadas gastronómicas en Alicante, relacionadas con... Claro, contar con los restaurantes de la propia ciudad. La celebración por primera vez de esta ceremonia de entrega fuera del País Vasco y traída a Alicante se había valorado como un reconocimiento al trabajo bien hecho por los restauradores del territorio, pero no ha conseguido los resultados que habían esperado. Lamentan la falta de coordinación entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante, que se ha limitado a la celebración de esta gala, sin otros actos complementarios. Se puede darle una cantidad de contenido bajo el sello de Soles Repsol, para promocionar realmente mucho más la gastronomía alicantina y la gastronomía en sí. Y no lo hemos conseguido. La gala de Soles Repsol ha premiado este año a cuatro restauradores de la provincia, con un Sol Repsol a cada uno de ellos, y ha traído a la ciudad a numerosos cocineros de talla internacional, periodistas y críticos gastronómicos, aunque a los empresarios de hostelería de Alicante les ha sabido a poco.